Mamare, mamare, mamare Cómo lo mueve esa muchachota Metiéndole al depau que se bota Y yo posteo aquí con esta nota La miren y rebotan, 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 rebotan Cómo lo mueve esa muchachita Le mete el depau y no se grita Yo tengo el ritmo que la debilita Y ella tiene nalga y tetita, nalga y tetita Tú, ya tienes 18, entonces estás el gay Quiero acaparle en tu montaña de calle Y que libraste a los 16 Andamos en el depau con el copichal de guay Es que tú eres una maldita desgracia Como dice Celia Cruz con la venda colorada Me tiene sudando frío, no quiero mirar más nada Y se le marca el cameltao a la condena Dije el diablo, Dios te reprenda Te voy a decir algo y yo quiero que me lo entienda Yo te voy a hablar claro mami, es pa' que te ofenda Pero por ti que mejor, eso es mi hacienda Y es que, no sé chica, ya estoy pensando Porque no es mejor ya de vez en cuando Ahí va Celuz Los llegados de Nuevo León Robles Chensarín Herbie Grupo Ídolo Yo te voy a hablar claro mami, yo te voy a hacer un cuento Quieres conocer la Junita, yo te la presento Para mi papá Yo te voy a hablar claro mami, yo te voy a hablar claro mami, yo te voy a hablar claro mendir 17 Ay tú a ponerte un cuento Cris Ten Oh ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca bebe soda, tiene culo de sobra Nadie la controla, si baila ella se quita la ropa Loca, se fuma la mota, no quiere que la jodan Quiere que la recojan, hace que me traba Hace que me traba Hace que me traba Y rompe la licuote, camuñeca México, comámonos arriba Rompela licuote, camuñeca Rompela licuote, camuñeca Aquí está Monterrey me can't notice dwell jp wolfman i love y'all i apologize i'm not talking much i'm letting the music talk you are now listening to it yanks party jay jay yay jay jay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mi prima! ¡La lluvia! ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora ya dj pero dv y la negra ¡Gracias! 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 I love music man, I love it, I know I'm on this one but, let me know what you're on, let me know what you think, on the comments or on the likes or on the likes. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.